¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! De este último juego de temporada regular Bueno, todo listo para kick-off A cargo de Lomas Verdes La patada corta Intentaba sorprender al equipo visitante En el inicio del encuentro Pero atento está La línea de equipo especial Para retener la ofensiva Y tener el primero y diez Ahí en territorio que defienden los linces Yarda treinta y seis Bueno, la primera oportunidad Corre a cargo de Cowboys Lomas Verdes Los linces tendrán Este turno a la defensiva Así que ya el oficial Coloca el balón de juego En el centro del campo Primera oportunidad, diez por avanzar Para Cowboys Ahí, ahí está Esta primera oportunidad Va a ser una carrera por el centro Empuja a la defensiva A carga El corredor Ataca el hueco Y consigue Una yarda de ganancia En esta primera oportunidad Primera oportunidad De una yarda de ganancia Lo que tuvo Cowboys Van por nueve más En esta segunda oportunidad Otra vez por tierra Buscando por el lado izquierdo Ataca el hueco Le trata de dar la vuelta Por fuera del tackle Y se vuelve a quedar Ahí en la línea de scrimmage La defensiva de Lomas Verdes Lo frena ahí Justo donde se centró El loboide Tercera oportunidad Otra vez a correr Por lo menos más Para encontrar el hueco Ya encontró por la derecha Sigue moviendo las piernas Se está escapando Le empieza a acelerar Y lo alcanza Finalmente es el número cuatro De Lomas Verdes Pero se escapó Diez Veinte yardas En la carrera El jugador de Cowboys Para poner Cerca de las Primero y gol A Cowboys Es ahora Primero y diez En la yarda once Por el lado izquierdo Una serie de cortes Va para atrás Trata de tomar impulso Pero Recorre bien la defensiva De Lomas Verdes Y hay pérdida Y hay pérdida de yardas Para Cowboys En este Que fue primero y diez Ya en zona roja Primera oportunidad Y van a ser quince yardas Por avanzar En este segundo down Resbalada al lado derecho Trata de recuperarse Pero La línea defensiva Empuja Y logra contener La carrera de Cowboys En esta segunda oportunidad Listo El coreback Van por carrera Se estaba Escabullendo Bola de bola libre Y afortunadamente Está por ahí Cerca un liniero Ofensivo Y el coreback Quien les protege La ofensiva Mantienen el Ataque En posición de Cowboys El problema es que Ya es cuarta oportunidad Cowboys Se rompe Justo a tiempo Ahí va Hombre en movimiento Van a ir al pase Protegen al coreback Situación de pase Al centro Busca las manos Y Se alcanza A recuperar El número cuatro Le arrebata La posesión Las ganas De quedarse Con el balón Dentro de las diagonales Este receptor De Cowboys Que bueno Ya regresa Y ahora hará Trabajo defensivo Con los linces Que ahora tendrán La oportunidad En primeros diez En la yarda Catorce En la yarda Diecinueve De su campo Allá van los linces Segunda oportunidad Y siete Por avanzar Carrera Por el centro Por el centro Que se estaba Escapando Pero alcanza A reaccionar La defensiva De Cowboys Y ahora son los linces Lomas verdes Que tienen Una tercera oportunidad Y dos por avanzar Y dos por avanzar Ahí va la carrera Jugada de trampa Por el lado izquierdo Moviendo las piernas Recorriendo la defensiva Buscando Linces Lomas verdes Cruzar la yarda Veintinueve Para mantener El ataque Pero Cowboys Se recorre bien Hace una lectura Perfecta De la carrera De Lomas verdes Y ahora La UVM Vendrá En una cuarta oportunidad Buscando a esa yarda De primero y diez Cuarta oportunidad Se la va a jugar Lomas verdes Y ahí Brincó antes El Tiger Del lado izquierdo De la ofensiva Linces Así que Cinco yardas Para atrás La UVM Y esto cambia Totalmente El plan de juego Se van a sacar Al coreback Y meter al pateador Despeje Cuarta oportunidad Seis por avanzar A despejar La ofensiva Lomas verdes Se pide recepción Libre Ya La agarra en el bote Antes de que se vaya Más para atrás Un poco arriesgar La jugada Pero Nada de que preocuparse Dice el fielder Tranquilos todos Que vamos Con la ofensiva En la yarda 36 En este todavía Primer cuarto Le encuentro A los Cowboys Ahí está Primera oportunidad Para el Cowboys Que van por esta carrera Lado derecho En control El espacio Que le abre la línea Y consigue un avance Y consigue un avance De cuatro yardas En primera oportunidad Cowboys Corre Y mete para el famoso Más para el año En el camino De cuatro yardas Nuevこ Te van por la región Que van por esta carrera Ahí está la segunda, primer gol en la yarda 4, van por carrera empujando y está dentro de los oficiales, marcan top zone para Cowboys en el primer cuarto. Después de una gran carrera de 25 yardas, se colocaron en la yarda 4, primer gol, jugada terrestre, jugada de 4 yardas que le da los primeros 6 puntos a Cowboys. En esto que es también el final del primer cuarto. Van por el extra, resbalada al lado izquierdo, va de primer contacto, ataca la esquina y está dentro. Se mete y concreta esta anotación, esta apertura del marcador con 7 puntos, Cowboys Lomas Verdes. Se va arriba en el final del primer cuarto, ante Lincez Lomas Verdes, en esta categoría infantil. Semana 6 de la temporada 2023 en Onefa. Todo listo para el kick-off que da inicio a esta segunda mitad. Listos izquierda, listos derecha. ¡Vámonos! Reanudamos el encuentro, se confunden los fillers, la bola está libre, ya la levantan la yarda 10. Inicia la devolución Lincez VM, una serie de cortes con propios y extraños. Finalmente aprovechan este titubeo de chocar con sus compañeros del filler. Y Cowboys frena el regreso del INCEZ en la yarda 24. Bueno, ya estamos listos para la segunda oportunidad de Lomas Verdes. Va a ser largo por avanzar, problemas para el equipo visitante. La carrera se recupera un par de yardas más. Y tendremos segunda oportunidad con 6 por avanzar. Lomas Verdes va en tercera oportunidad buscando 3 yardas para el primero y 10. Allá va por la carrera buscando esas 3 yardas. Va y se estrella con esa muralla azul y blanca. No puede cruzar, apenas gana una yarda a la carrera de Lomas Verdes, de la VM. Y entra a la cuarta oportunidad buscando esa yarda más para mantener la ofensiva. No pasa, no pasa, no pasa equipo, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa. Va la carrera por lado izquierdo. Se está escapando, buscaban una yarda. Consiguen 10, 15, 20, 26 yardas totales en esta carrera de Lomas Verdes. Ahí vamos a jugar la primera oportunidad en una carrera. Parece que se perdió el balón y la bola va a ser para Lomas Verdes. Allá va la primera oportunidad después de recuperar la bola que perdió Linces V.M. En esta primera oportunidad, Cowboys corre por el lado izquierdo y consigue un avance de 2 yardas. Pero hay que esperar porque hay un pañuelo en la jugada. En bola muerta, actitud antideportiva de Cowboys. Primera oportunidad, 10 por avanzar hace rato. Con el castigo van a ser 25 yardas las que busque Cowboys. Van al aire, al aire, al aire completo el pase. Se está escapando el receptor. Sigue moviendo las piernas, sigue avanzando. Tienen que llegar dos hombres para frenarlo. Porque el pase le salió perfecto a Cowboys. Pase de 25 yardas, malas que consigue después de la reducción el ofensivo de Cowboys. Se coloca en primera oportunidad yarda 15. Un envío de 40 yardas para Cowboys que los pone en zona roja. Que defiende Linces V.M. Van por primera oportunidad, 10 por avanzar. La carrera por el lado izquierdo, un corte al centro. Y en este corte es donde frenan la carrera de Cowboys. Los Linces. Solamente permitiendo dos yardas en este avance terrestre de Cowboys. Primera oportunidad. 9 por avanzar. Otra vez por tierra y por el lado derecho. Ya rompió la barrera, ya rompió la defensa. Atacó contra el guardia y el tackle izquierdo. Por ahí encontró la ventana abierta. Por ahí ataca y se escapa. 15 yardas para 6 puntos más en este segundo cuarto. Cowboys, lo más verde es 13. Linces V.M. 0 en este segundo cuarto. De la categoría infantil. Allá va el extra. Aguanta un poquito, hace una pausa. Y cuando se decide atacar, ya tenía ahí una muralla blanca con fundas rojas. Para ponerle un alto al corredor de Cowboys. Y solamente permitiéndole 6 puntos en este avance. Que para el segundo cuarto ya es un parcial de 12, de 13 puntos. Para Cowboys, 0 para Linces V.M. En este juego de la semana 6. Temporada 2023 en Onefa. El equipo de Cowboys, la bola libre. Ya levanta por ahí de la yarda 32. Desde ahí inició la devolución Lomas Verdes V.M. Quien pone en el balón la yarda 38. Con primer y 10 para Linces. En esa yarda de su propio campo. Pase incompleto. A punto de ser interceptado. Por parte de Cowboys. Casi estuvo a punto de llevarse la bola del defensivo. Ahí el oficial nos indica. Que restan dos minutos. Para el fin de esta primera mitad. ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! Tercera oportunidad van a ir al aire los Linces. El envío incompleto. Eran cuatro los que estaban en la cobertura del receptor. Quien queda lesionado. Esperemos su pronta recuperación. En este tiempo que resta del segundo cuarto. la carrera del evento. Ahí la carrera de Linces. Una serie de cortes De izquierda a derecha Como remolino el corredor Se escapaba por la izquierda a por la derecha Finalmente lo sujetan ahí En el centro del campo Tras avanzarle A la defensiva tres yardas El corredor de Lomas Verdes Primera oportunidad Se fue con tres yardas de ganancia La segunda va por siete El pase al centro del campo Incompleto en esta ocasión Para Lince Allá va Lomas Verdes V.M. por carrera Pero entró la defensiva Como cuchillo en mantequilla Y atrapa al corebaja Apenas intentaba dar el balón al corredor Tiempo fuera Por parte de Lince V.M. Cuarta oportunidad Corea V.M. suelta el pase Es incompleto el envío Ahí en esa primera oportunidad Que tiene Cowboys Le detienen la jugada Por un falso arranque De un hombre de línea Así que van cinco yardas para atrás Cowboys A repetir Primera oportunidad Segunda oportunidad y largo Pase para atrás Una resbalada al lado izquierdo Intenta ahí Redoblar la esquina Se mantiene dentro del campo Y finalmente Recupera yardas Pegadas por castigo Avanza más allá Del dado Se queda cerca del primer y diez Abazona el terreno del juego Lo cual detiene El cronómetro del juego Y tenemos Tercera oportunidad Con Seis por avanzar Ahí va La carrera por el centro Tiempo fuera por parte de Cowboys En este En estos últimos segundos Del segundo cuarto Tercera oportunidad Y allá va La carrera de Cowboys Por el lado derecho Se está escapando Empieza a acelerar Y Ya nada más Le quedan cinco yardas Taza Trataron de alcanzarlo Los linces Pero ninguno Le dio alcance Y termina las diagonales Después De 50 53 yardas Las que corre Cowboys Para seis puntos más En este Final del segundo cuarto Bueno Ahí estamos Con El extra 19 a 0 El marcador Play Pro En este final Del segundo cuarto No puede concretar El extra Cowboys Y así nos vamos Al descanso Con un marcador Play Pro 19 puntos Para Cowboys Cero para el inces VM En esta Semana seis De la categoría infantil Temporada 2023 De UNEFA Bueno Todo listo Para el inicio De la segunda mitad Allá va Cowboys Con la patada de salida Patada alta Para tratar De provocar El fútbol Pero lo Revisa bien Y lo sujeta bien El balón Número 12 Del equipo especial De Kickoff Por parte Del inces VM Bueno Quien es lo más verde Que tiene la ofensiva La primera Del tercer cuarto En esta infantil De UNEFA 2023 Semana seis De la temporada regular Segunda oportunidad Problemas Problemas Pero el core No encontró Corredor Bajan por él Parece que le botaron La bola Aguantó el contacto Mantuvo la posición Intentó rebasar La línea de golpeo Pero Cowboys No lo dejará pasar Dice la porra Y así sucedió Justo en la línea El clima Se queda Corredor Del inces Pase incompleto Por parte Del inces VM Y nos vamos Al Cuarto Down Por parte De Lomas Verdes VM Va el coreback Busca el despeje Y Ahí toma la bola El regresador De Cowboys Que le está dando Toda la vuelta Por la derecha Un corte Sigue moviendo Las piernas Busca los bloqueos Ya le está dando La vuelta Empieza a acelerar Sigue moviendo Ahí acelerando Baja el pachador Y es este Último hombre En la defensiva De equipos especiales Quien le pone un freno Al regresador De Cowboys Quien queda Un poco lastimado Tras el golpe Que lo detiene Y que evita Que llegue a las diagonales Que defiende VM Listo Cowboys Primer 10 En su guerra La 32 Del terreno Que defiende El INSEES VM Esta carrera No tiene muchas yardas De ganancia Se queda Más bien Con pérdida De yardas Del equipo De Cowboys Hombres lesionados Esperemos Esperemos su pronta recuperación Segunda oportunidad Y la carrera de Cowboys Es buena para Una yarda de ganancia En esta segunda oportunidad Tercera oportunidad Tercera oportunidad Un corte Un cambio de dirección Propios y extraños Que estorban el camino Por fin encontró El camino Libre Hasta el extremo derecho Del campo Ya atacó Lo persiguió También la defensiva Y finalmente Frena El corredor De Cowboys Tras conseguir Primeros 10 Pero Hay un pañuelo En este desarrollo De la jugada Allá va La resbalada Al lado izquierdo Tratando de recuperar Las pérdidas Por el castigo Y finalmente Se queda Con todavía Más yardas perdidas En esta carrera Cowboys Vendrá Una Cuarta oportunidad Y A despejar La ofensiva El equipo De Cowboys Cuarta oportunidad Y Despeje adentro El centro Muy alto El pateador Va a regresar Si hace ¿No? Una serie de cortes Más Y de adelante Empieza a acelerar Y finalmente Lo detienen Ahí Yardas Atrás Donde fue Estrada La voz De pierde Dos yardas En esta situación De despeje El equipo De cowboys De cowboys En la repetición En la repetición El pateador Le bloquean La patada La va a tomar Lince Lomas Verdes Quien deja libre La bola Finalmente La toma La VM En la yarda En la yarda Tal vez la 14 De la zona roja Que defiende Cowboys Lomas Verdes No pasa Por la izquierda Moviendo las piernas Se mete La yarda 8 En la 9 Dice el oficial Que llegó La carrera De Lince Y desde ahí Segunda Oportunidad Y unas 6 Por avanzar Segunda oportunidad Y Korebak Va por El lado izquierdo Cortó al centro Cuando vio el hueco Y alcanza a ganar Media yarda En este acarreo Lince Lomas Verdes Tercer oportunidad 5 Por avanzar Para Lince Su VM Korebak Aguanta Aguanta El pase El centro Completo El envío Se corta Va a cruzar La diagonal Está una yarda Y El tacleo Salvador Este número 8 Evita Que llegue La diagonal Lo deja A una yarda De romper El cero Los Lince En este final Del tercer cuarto Primero 10 para Como Es en el inicio Del cuarto Cuarto Primera oportunidad 10 por avanzar La carrera Por el lado derecho Una Corte más Muy bien Muy bien Las piernas Sigue avanzando Se está rompiendo Contactos Le da toda la vuelta El campo El campo Ya está apretando El paso Un corte más Ya le rompió La cadera Un jugador De Lince Y es finalmente El que lo venía Persiguiendo Desde la yarda 15 que arrancó Número 23 Quien le pone Un alto A este corredor De Cowboys Número 14 Tras cruzar El medio campo Y llegar A la yarda 25 Ahí Cowboys Tiene Primero y 10 Tras evitar Que Lince Cruce Sus diagonales Otra vez La carrera Empieza a acelerar Ya lo mandan Para atrás Hay pérdida De yardas En el Campo de juego Vendrá una segunda Portugía Y largo Por avanzar Para Cowboys Bola muerta Actitud antideportiva Por parte de Un jugador De Lince Estos son 15 yardas Para En favor De Cowboys Segunda Oportunidad Allá va Lince Buscando Frenar A A los Cowboys Pero Ya están Los de Casa Los de la estrella Solitaria En primero Gol Yard a 3 Primera oportunidad 10 Por avanzar Corebaca Allá va Por el lado Derecho Más bien Se cortó Al centro Encontró El hueco Y cruzan Las de Golueles Concretando 6 puntos Más En este Cuarto Cuarto Para Cabo Cabo Allá van Por el extra Intenta Por el lado Izquierdo Sigue moviendo Las piernas Ya lo frenaron Se queda Fuera De las diagonales Y esta Serie ofensiva Solamente Se lleva 6 puntos En el cuarto Cuarto Para Cabo Esotta Men Esa Esa Dese! Esa Esa Nesta Y Esa 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Regresando al ataque terrestre en primera oportunidad En esta ocasión es un avance de 3 yardas para la VM ¡No pasa! 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 Ahí está La segunda oportunidad con 8 por avanzar Linces buscaba 8 yardas Consigue 3, le faltan 5 para primero y 10 ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! Allá va Coreback buscando el receptor El pase queda incompleto Por ahí un pañuelo más Al parecer le pegan tarde al Coreback En este envío del Linces UVM ¡No pasa! 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 ¡No pasa Problemas con el fildeo Más bien con el centro El core va, reacciona rápido Y trata de conseguir Como pueda el primer y diez Para el INSS-VM Cuando los de la visita La UVM pide tiempo fuera En estos últimos segundos del cuarto cuarto ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! Pase incompleto Y en esta oportunidad No gana ni pierda Pero entra el tercer gol Para la UVM Ahí va Esta jugada Por aire El balón parece Interceptado y Lomas Verdes Cowboys vuelve a dejar Con las manos vacías A la UVM Ahí justo En zona roja Se va de nuevo Linses Lomas Verdes Con las manos vacías Ahí va Cowboys Primero y diez En su yarda tres Y vamos a ver Están un poco encerrados Parece que presentan En formación victoria ¿No? Si van a correr la bola Para sacarla De esa zona tan comprometida Y alcanzan a llegar A la yarda cinco En esta primera oportunidad Y se terminó Es el fin del encuentro Fin de la temporada Cowboys A revisar el standing A ver si hay Boleto de playoffs Para esta categoría infantil Marcador final Play Pro En Cowboys Lomas Verdes Cowboys Treinta y uno Linces VM Cero en esta Infantil Dos mil veintitrés En un infanti Detimultero Nh Alamo A la Min Pier Da 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 ¡Gracias! ¡Gracias!